DJ Alejandro Y escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera que me desea Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más